Desde aquí vayan, aquí, aquí, aquí Este es el sonido de nuestra generación Rappers en la ULV cantando de corazón Guerrero de una mesa redonda Escupiéndote onda de sonido Las palas del micrófono Actuamos con virtud y es para darte un buen ejemplo Usamos contra todo, vamos a nuestro talento Vivimos, respiramos y amamos el movimiento Logramos tu audición en áreas de conocimiento Rodríguez hace ritmo, los vidos y mueven sus cuerpos Raftis son un arte plasmado, son monumentos Somos más que el discopatio, con sentimiento Somos más que el discopatio, con sentimiento Si no sabes de hip hop, tengo un poco de historia Come suene el blues de una manera transitoria El rap es más que fama, que lujos y trayectoria Es ver como tus letras se quedan en la memoria Comienza con el DJ Premier y la masterclass Un vinilo, solo un rey, el gran sonido del escar Cuando escucho a una persona rapeando sobre un beatbox Lo que hace es la mamata por luchar por el hip hop Y a los breakers, su paso super valiente Su cuerpo es un lugar en donde su alma va y le entiende Suelo es el lugar en donde conoce el pregazo En la cúspide del suelo se llama la PC One Las paredes y en las patas son parte de un movimiento Grafitis en las calles adotan los monumentos Acabo de ilustrarse en rap y sus cuatro elementos Se quita, se va atrás y se llama conocimiento Nuevas generaciones que hoy salen a la luz A luchar por sus sueños con interés y actitud Siempre exactos al actuar sin perder la rectitud Cambiando tu pensar, compartiendo su virtud En las calles la cultura, el mar es tu sentimiento Vivois grafiteros, participen en el momento En las calles sedientos, demostrando su talento Como tires o con tela, esperándose un momento Han trascendido con ciencias que hoy despiertan Valores y conocimientos, suman una nueva fuerza Dejamos un legado, fulgur, alto de protesta Unidos caminando, buscando más que respuesta Desde los Etecos, un movimiento que se despaque Para la venta, quitarte la venta, despertarte Unidos día a día, para que esto sea más grande En uniones con los férciles, abuelos y canciones Este es el sonido de nuestra generación Rampers en la urbe, cantando de corazón Guerrero de una mesa redonda, escupiéndote honda De sonido de balas de mi amor Este es el sonido de nuestra generación Rampers en la urbe, cantando de corazón Guerrero de una mesa redonda, escupiéndote honda De sonido de balas de mi amor Alcoma es un milpun Para darte un web y que en flor Luzamos contra todo, vamos a darle su talento Vivimos, respiramos y amamos el movimiento Doblamos la audición y la era del conocimiento Los riques hacen ritmo, los ricos mueven sus cuerpos Y los ricos son un arte, flamados son monumentos Somos más que el disco partiendo un sentimiento Somos más que el disco partiendo un sentimiento Luzamos libreta, palabras concretas Te abre las puertas Eres un gris morino, una marioneta Un mundo en calle de poetas Pero las generaciones también están presentes Para nuestro descendiente Pasando donde tienen armas y menos juguetes Porque muchos son raperos, pocos que están diferentes Porque en nuestra vida esto es lo que hacemos Y si se que podemos Que el corazón cubriendo sueños Que el corazón cubriendo sueños Y un delincuente menos Muchos nos quieren juzgar por nuestra condición Y nos vemos al mundo que este arte es pasión Y nos escucha a los amigos que tenemos Esta canción donde se dice la verdad Palacio G entrevistó, one community Musica de calle, razón de vivir Las respuestas eran malas para mi Sonreír Toda metadema fue que yo aprendí Palencia venezuela Donde yo nací Así – mis primeros pasos ению a todo Allí lo aprendí Yo lo conseguí y hoy estamos aquí Adometido en esto совершенно como este de 2010 Humo beşí su pauteta Está es amor yo quiero Sus quiños tengo하면 con tus sonidos de solí危 Benchen Me veía todo el puño a su tribo al acto B Me despuntaron del colegio a la cancha Para ti, fiel Yo normal a los dos, así no me cae Efece Estaba tirando en este mes levantarme después de caer Y los guastamores hacen el dos a la vez Ese es un sonido para nuevas generaciones Aprende con conciencia de sus buenas intenciones Las vinti y las paredes reflejan mis emociones En el arte hoy en día somos muchos corazones Me agradezco a mi voz con sus buenas vibraciones Hasta por enseñarte diferentes tradiciones Ayudándome a salir de mi fuerte depresión En las opresiones, difusiones, diferentes situaciones A mi madre le agradezco y a sus altas bendiciones Reacciono y yo mismo me pongo las condiciones Muchos problemas pero también hay soluciones Echa pa' delante y no cruce sus ilusiones Y no cruce sus ilusiones Movimiento Quimaya, mi casa Gracias, mi gente Gracias, gracias